Oigan, ustedes saben, ustedes sabían de que, bueno, ella está súper acostumbrada a decir hijo de puta Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, porque en Argentina lo dicen mucho Y un día llega a mi casa, cuando conoce a mi mamá, y me traía el conversado y hablaba de mí Decía, no, Mati es un hijo de puta, no, sí, sí, es un hijo de puta, él, no, es un hijo de puta, un hijo de puta Y mi mamá la estaba viendo así como, y esta hueona, ¿qué está hablando de mí, conchito madre? ¿Por qué me está diciendo puta? Y de repente, ella seguía y seguía, y mi mamá la miraba así como una cara así como de, oye, ¿qué hueá está hablando? Y resulta que, en un momento, ella le dice, no, hijo de puta, y mi mamá la miraba, oye, cuidado, aquí estoy yo Y como que ella se quedó pensando así como que dijo, ¿qué me dijo eso? Y se puso a procesar así como, ¿por qué la mamá del Mati me dijo, aquí estoy yo? Y después le dije, sí, ¿por qué, si le he dicho puta todo el rato? Y se dio cuenta que decía puta mucho, ha sido una aventura estar con ella Nunca le conté, amigo, pensé que todo el mundo se decían hijo de puta Pensé que todo el mundo lo tenían como expresión normal, pero acá en Chile no lo usan Amigo, que es para el orto Que es para el orto, amigo, la peor soy No, si quieren saberlo, pero si hay miles de cosas No, si quieren saberlo, los temas Que es para el oto, amigo, la peor ser